Konbawa, buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarme como siempre, arigatou gozaimasu. Este canal es para los que quieran aprender japonés desde cero, estamos practicando nuestro katakana en letras japonesas, segundo grupo de letras japonesas. En este corto video también vamos a seguir aprendiendo a leer y escribir juntos en japonés. Me acompañan como siempre con su lapicero y cuaderno, porque vamos a escribir juntos, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos el nombre de un futbolista de España, vamos a leer juntos, katakana. Se de sa shi su se so, se, ru de la li ru le lo, lu. Hi de ha hi fu he ho, hi. O de a i u e o, o. Se, lu, hi, o. Se, lu, hi, o. La, mo, mi, mu, me, mo. Mo, la, mo. Su de sa shi su se so. Su, la, mo, su. Se, lu, hi, o. La, mo, su. Se, lu, hi, o. La, mo, su. Sergio, la, mo, su. Ahora vamos a aprender a escribir Sergio, la, mo, su en japonés. Vamos a practicar juntos, vamos a escribir juntos. Así se escribe. Se, uno, dos. Se, lu, uno, dos. Ru, hi, uno, dos. Hi, o, uno, dos, tres. O, la, uno, dos. La, mo, uno, dos, tres. Mo, su, uno, dos. Su. Se, lu, hi, o, la, mo, su. Ya está. Otra vez vamos a escribir juntos. Se, uno, dos. Se, lu, uno, dos. Dos. Ru. Hi, uno, dos. Hi, o, uno, dos, tres. O. La, uno, dos, la. Mo, uno, dos, tres. Mo. Su, uno, dos. Su. Se, lu, hi, o, la, mo, su. Ya está. Se, lu, hi, o, la, mo, su. En japonés. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Vamos a seguir practicando juntos. Muchas gracias. Arigato gozaimashita. Nos vemos. Ya, ne. Chao.